Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, cosas, cosas, cosas Este episodio primero se sube hoy, después voy a dejar renderizando esta cosa y lo subiré hoy Segundo, espero que se esté grabando el audio bien, encarecidamente Si, espero que se esté grabando el audio bien, encarecidamente que se esté grabando bien Tercero, que vamos a hacer hoy, bueno, hoy planeaba hacer simplemente un reconocimiento de la zona Conseguir materiales nuevos del mod, esperen que voy a poner el cronómetro porque esto se me va, de paso lo ven Archie Buscar materiales nuevos del mod, conseguir suficiente de este material que tenemos por aquí Esperen que recién inicio el Minecraft y saben que esto va a ir medio petadillo El Dread Fragment, este que está aquí, me va a servir mucho para hacer una nueva armadura Como pueden ver, es un poco difícil de conseguir Para eso necesitamos esto y el Dreadlast Essence Que se puede conseguir en el Crystallization, en el Crystallizador Quemando Skins of Dreadlands Vale Vale Supongo que esto lo conseguiré de alguna forma O matando al boss de esta dimensión El boss de esta dimensión se invoca de una forma bastante particular Bueno, voy a tener que tomar el tiempo a ojo Encontrándolo de una forma o de otra Creo que la... No me detrás de un palo No sé por qué se fundan Vale, pero me dejan un material También, eso es un champiñón Y me envenenan, ¿saben? Bueno, cosas que quiero de esta dimensión Primero, ver si tengo la mochila desempacada Algo típico en mí Ah, mira, me traje un sigilo que es el sello de magnetismo Pero claro, al no tener como cargar sangre No lo puedo utilizar Primero vamos a ver si la mochila está cargadilla Vamos a tirar cosas que no nos sirvan Vale, tengo todavía las cosas de Shadow World A dimensión a la que volveremos Voy a tirar las tijeras Voy a tirar, qué sé yo El libro con la pluma El chocolate Aquí hay arcilla La arcilla me la voy a quedar Porque tengo un extraño presentimiento, ¿saben? El kebab, que es una especie de comida Me la voy a quedar El corazón me lo quedo El papel lo tiro Las enderpearls me las quedo La cabeza de zombie, me la quedo El diamante obviamente me lo quedo La obsidera me la quedo El chunk of... Vale, creo que todo esto no sobra La carne del zombie obviamente la tiro Y poco más Dijimos que la madera esta Era muy interesante Debido a sus propiedades únicas En cuanto al alimento Bueno, no, es un chiste Me gusta mucho este tipo de madera Hubo un problema con el servidor de Javier Parece que entraron staff nuevos Que hicieron hacerse renombre Muchos habitualmente Quieren hacerse en staff nuevos Y sucedió algo interesante Que invocaron a Snyder y a John A un lugar... Esto lo digo porque me llamaron ayer a la noche Yo quería grabar la serie Me llamaron... Me llamaron... Tranquila gente Que me quieren matar ya Bueno, un cerdo A la grita como... Una espada de hierro Aquí supuestamente Tendría que haber... Mira, más sergato Un cerebro medio este Dime cuánto... Los espadonearon Perdieron todas las cosas Y yo me quedé ayer a la noche Sin grabar episodio Porque mis dos compañeros de esa serie Estaban terriblemente ofuscados Cosa que me lleva a la siguiente Condición Si... La serie yo la voy a seguir Porque no me gusta... Saben que a mí no me gusta cortar las series Aunque tengo más series cortadas En mi canal Que qué sé yo Eh... Supuestamente La última... Eh... Esos carnes de somino Que bueno Supuestamente Eh... Lo que quiero conseguir es Eh... Algo normal Poder completar la serie Estoy buscando staff Eh... Si alguien quiere unirse Eh... Yo con los brazos abiertos Lo recibiré Pero... Eh... Toque de seda Acabo de pegar un gas Vale Eh... Estoy arrodillado en este momento Vale Creo que está dando un lagazo Ah Me voy a sentar en la silla Permiso ¡Ugh! ¡Ugh! Es que ya estoy viejo Eh... Ya hablé con un muchacho Que podía meterse en la... Serie Vale Con esto puedo ¿Por qué con esto no? Eh... Vale Voy a probar con este martillo Que tiene toque de seda Porque... Que raro Esto es martillo No... Efectivamente Esto es martillo No sirve Esta piedra Me han timado Bueno Algo más que... Algo más para saber ¿Saben? Puede ser que esta piedra se pique solo con... Con este tipo de pico Cosa extraña ¿Saben? Pero bueno Eh... Tengo que hacerme dos altares nuevos Para la visa Creo que hay una bidimension más de la visa Que es la dimensión gris Cosa que... Eh... Yo hablé ayer con un compañero Llamado John El... Uno de los que tuvo problemas en el servidor Eh... Y me dijo... Que para él No había más dimensiones de la visa Y yo creo recordar Que en el último Apocalipsis Minecraft Mira, me voy a llevar los arbolitos Eh... No Apocalipsis Minecraft Eh... Karma Land Creo Que visitaron una dimensión más Después me voy a ver los episodios Sé que hay una forma de conseguir Una... Un... Que es un... 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 ¿Cómo le puedo decir? Una especie de pedestal ¿Por qué no hay carne? Podría estar con el macho Eh... Una especie de pedestal El cual... Funciona para emboblar El pollo también De hecho Bueno, y todo me da carne Podría ir aquí Es... ¿Cómo se llama? Dreadlands Las... Ah, que está todo contaminado aquí Vale, supuestamente Dos biomas De este Uno que es Un bioma rojo Y otro que es Un bioma Moradito Eh... Quiero alejarme lo más posible Del punto Porque el punto Ya saben que Puedo volver En cuanto pueda Eh... No quiero ver más A esta gente Aunque puedo tradear con ellos Si me crafteo Una moneda especial Y los demás no reaccionan Se mató uno Así que... Está bien Son como... Como aldeanos Los que importan Son los rojos Que te puedan atacar Déjenme ver una cosita Yo... Esto... Bueno... Creo que con respecto al mapa No voy a tener problemas ¿Vale? Aunque creo que me está F-spamiendo mina No... No hay mapa Aquí como tal Así que... A caminar Me bajaron los FPS No sé si fue para entrar Mapa O para hacer la tontería Tendría que buscar Un lugar elevado Y revisar si está En el nuevo bioma Me quiero llevar Eh... Los applis Obviamente Es una montaña Un jefe Me ha hecho volar Esa es una montaña Sé que... Tiene que haber una cosa Para buscar El... El lugar Por ejemplo Deje beber ¡Ah! ¡Uy! Soy yo que me parto Eh... Este es Alavisa Craft Geass Este es Alavisa Craft ¿Vale? Y si nosotros vamos a Aquí Esto es lo que necesitamos ¿Vale? Para craftearlo O para conseguirlo Porque esto Esto se consigue O se craftea Efectivamente Se craftea Necesito Esto Y esto ¡Ah! ¡Interesante! Vendame más Eh... Por cierto Esto es Dreadstone Esto es Dreaded Shard Avisa Creo que me faltan Estos dos Este... Eh... Es Dreaded Shard of Es Avisa El Nite Que me imagino Que lo encontraré Y estos Lingotes Se consiguen Quemando Cristal y Cetradium Para pepitas ¿No? Vale Supongo que eso Lo conseguiré En algún lado En alguna dungeon O algo por el estilo Igual Creo que aquí Tendría que minear Porque igual Está debajo De la tierra Estas construcciones Me parecen Bastante Un poco heterodoxas Igualmente Eh... Por cierto Yo... Quiero ver Si mato Uno de esos sapos Que aparecieron Que aparecieron En el capítulo Anterior Si no lo vieron Pueden volver Al capítulo Anterior Y revisarlo Quiero ver Si esos sapos Rojos Que aparecen En esta redimension Me dan algún Material nuevo Pero saben que Eh... Tenemos que ir Con cuidado Con esos sapos Voy a matar Otro de estos Y parece ser Uno de estos Vale Sabía que iba a pasar Esto Lo sabía Vale Voy a matar Uno de estos sapitos Sapito 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 Venga sapito Sapitos Hola Eh... Voy a hacer Lo correcto Que es esto Vale Cosa que no puedan Pasar Los sapitos Pitos Vale Ah Y pueden Pueden pasar Vale Vale No sé Que punto Estos acá Tienen Pero Envenenan Voy a darles Desde aquí Ah Que no llego Ah Si llego 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 Si sube Llego Vale Bueno Y yo también Bueno 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 Zapito 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 Me está demoliendo Dios mío Y eso que tengo Bastante armadura Tengo 31 puntos de vida Y una cantidad de armadura Que flipa Pero Zapito Mira Mira Me estás Tú Tú Uno Uno que me está tocando Los Bueno Avanzadísimos Vale Voy a Romper Y por aquí Abajo Vale Hola Zapito Zapito Hola Zapito Zapito A que no le puedo pegar A un sapo Aquí Bueno Bueno Vamos a abrir Un corredor Porque me imagino Que de alguna forma Vale Les podré dar Sin que ellos me den Vale ¿Por qué se mueve solo esto? Bueno Un bicho Un bicho Se vuelve loco Esperen que salgo Porque vuelo y me matan Y no es mi intención Vale Ahí 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 Y ahí A ver si puedo hacer Un spawn De estos sapos Vale De aquí les puedo pegar Y ellos no me pegan Parece ser Tienen como el punto alto De golpeo ¿Saben? Vale Mateo a uno Mateo a dos Mateo a Vale ¿Me dejan algo estos? O simplemente Lo hacen para Para cotizar en bolsa Nada más Vale 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 No sé dónde Me están pegando Pero No me resulta Nada gracioso Lo que están haciendo Estos bichos ¿Me dejan algo? Sí, me dejan algo Efectivamente Me dejan algo Vale Me dejan Unas especies De cosas Que no sé qué son Che Macho El lagazo Fino Finísimo Vale Y creo que al fondo Hay un cofre Es que me permiten Los sapos Voy a buscarlo Dale Un golpe Dos golpes Y subes tú Sube, sube Sube, sube Zapito lindo Vale Tapamos Que te quedan 60 vidas No me mariconies Venga Sapo Lolo Vale Pequeñi Vamos 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 Al ataque Sapo muerto Otro más Otro más Vamos 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 Me llego esto A que no me lo puedo llegar Que tengo Se me cariñó la rana Bueno Bueno Adiós René Ay Ay Hay que me revienta Que hay un jefe Que hay un jefe también Bueno Me parece ser que tenía todo copado Por carne y eso Y esta cosa Y esto también Vale Voy a comer Voy a esperar que se me restore un poco la vida Y creo que esto no me ve muy duro Vale 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 Hay uno que jefe Y que me provoca bastante repeluz Uno muerto Vale No, no, no Tranquilo 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 Ya tengo 8 de vida Me puedo sacar más Bueno, bueno, bueno Bueno Eso los va a quemar de a poco Vale Vale No Es que Donde me acerco un poco Ah, y encima el jefe Prende fuego Bueno Bueno Vale Bueno Que me prende fuego el tipo a mi No llueve Bien Bueno Vale Bueno El jefe es ese que está ahí atrás, eh Efectivamente Vale Vale Necesito espacio para agarrar Eso que está ahí abajo Vale 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 Mala idea Y me dio Nada de lo que necesito Muy bien Vale 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 Muerto el jefe Uff Este está gastando La vida misma, eh Vale 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 Muerto Muerto Vino uno más Vamos pequeño Vamos pequeño Vamos pequeño Se que puedes Se que puedes Sal 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 Viste Alcinta, azúcar, sal Me piro Gracias Este chico Bueno, bueno Que este pasa 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 Paso Vale Me piro Gracias Gracias Muchachos Fue hermoso Lo que hicieron Por mi Uff Se dan una idea Yo me piro de acá Me pido Lo de Dileo Porque encima El que está ahí atrás Es jefe Y como Como Pero vamos Un duque A ver Esto que tengo aquí Tiene que servir Para hacer Eh Monedas Para conseguir El lazadoros Estatúes Ah, esto es para conseguir Las estatuas De los bichos Toma ya Y Y esto Como Como lo consigo Que no Que no me Terminan Con un Skin of Dreadland Si las Skin of Dreadland Se consiguen Con Efectivamente Estamos en el mismo Fucking punto Con el que empezamos Básicamente Necesito averiguar Como conseguir Las Eh O Skin of Dreadland A ver Esto Es fácil Yo con esto Hago esto Pero estos Lingotes Rojellos Eh No sé Donde Donde se consiguen Porque Ah no Esto es a la U A la R Vale Quemando Necesito este Cristal Y con este Cristal Este Cristal Se consigue Quemando Eh Dreadium Y Dreadium Es esto Vale Así Así O así O si no Dread Este Shard Y Para conseguir Este Shard O este Cristal Necesito Este Cristal Y Este Cristal Eh Pasa a ser Rojo Si me Están Acabando Las Ah Si estoy En el Bioma Purpura Vale Voy a llevar un poquito De bioma Purpura Ya averiguare Como se hace eso Eh No No se Preocupen Creo Que tendría Que entrar Una mina De este Mundo Solo Para ver Como Como Son O si Hay algún Mineral Que yo No esté Podiendo Conseguir Pero Minas No he Encontrado Va a ser Un problema Ya se Los Digo Yo Eso Esos De los Problemas Que A Mi Me 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 Yo Dije Bueno Y Esto Esos Tipos De ahí Son Nuevos No se Que son Creo Que son Vampiros De un Mod Que yo Medi Si En Efecto Son Los Bueno 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 Si Lo Que tú Quieras Querido Me Piro Me Piro Pero Vamos El Bioma Que Está Atrás Es Del Rojo Me Gustaria Encontrar Una Cueva O Mina O Lo Que Sea Tendré Que Cabar Hacia Abajo O Si No A ver Si Puedo Intercambiar Algo Con Ven Ven Aquí Dejate Dejate Matar Pequeñín Tengo Esto Estos Rojos Sirven Para Ser Violeta Supongo Que Violeta Me Servirá Para Hacer Lingotes Rojos De Toda La Vida No A Ver Necesito Los Tipos Violetas Para Ver Por Lo Menos Si Puedo Llegar A Completar La Ecuación De Esa Forma Creo Que Allá Hay Algo Violeta Grande No No Son Muchos Violetas Pequeños Vale Aquí Hay Un Oje Vale Ninguno Me Tiene Que Dar Aquí Esto Esta Cosa Violeta Me Da El Lingote Violeta Vale Y Entonces Este Cosa Rojo Me Da Violeta Ah No Y Me Da Crystalized Readium Shard Que Crystalized Readium Shard Me Da Esto Vale Vale Ajá Y con esto Tengo Lo negro En la Transputation Y es Vale Entonces Tengo que Mantar Muchos De Estos Vale 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 No Esto Me da Esto Vale Entonces Recapitulando Creo que Necesito Los Violetas No Necesito Matar Rojos Para Que Me Den Esto Y Con Esto Craftear El Cristalizador Meterlo En el Cristalizador Con Cristales Abajo Que Creo Que Tengo Un Par Y Crear Crystalized Eso Vale No sé Que Básicamente Tengo Que Matar Muchos Tipos Rojos Y Maciel Ok Listo Facil Que Leyes Creo Que Hay Una Armadura Del Mod Moviéndose Eso Vale A ver A ver Si puedo Pelear Contra Este Tipo Porque Es Nuevo No He Peleado Quiero Ver Si Me Da Algo Nuevo Tipo Jefe Eh Dreadward Dreadward Durnisha Vale Me dio Lo que estaba buscando O sea que toda la perola Que hice hace un rato Vale Tengo Dos de estos Voy a matar estos tipos Violetas Básicamente Todo lo que tengo que hacer Es matar Bichos En esta dimensión Hasta llegar a la ecuación Que me de La razón Que tiene Tu razón Y por qué Me hace sentir Que yo debo Sufrir Igual que Ah Igual que Sufrido Por esta Situación Creo que uno de estos Me disparó Yo me piro De acá Vale Tengo esto Igual Puedo multiplicar Las cosas Así que No necesito Estar mucho tiempo Metido aquí Dentro Por suerte Bueno Este me acaba de tirar Una botella Con un veneno Me dio lo que necesito Vale Hay uno atrás Que me está tirando Dos cositas Asqueroso Vale Tendría que ver Devolver a mi casa Y empezar a hacer Crafteos Porque Donde esto No sea como yo Pienso que es Me voy a quedar En la nada misma ¿Saben? Vale Lo que voy a hacer Es volver Por el portal Tengo que hacer J Waypoint Te transporto A esto Vale Bueno Informando Radio La Maus Me he quedado Buggeado Vale Esto se resuelve fácil Salimos Del mundo Un jugador Terraria Volvemos A entrar Al mundo Esto Normal Normal Igual Yo no paro De grabar ¿De dónde Serían Esos servidores? Ay Tome Tuve que cambiar El El auspiciante El Vale Como una Mina Dungeon Lo que sea Pero Estamos En nuestro Deltar De invocación De esta dimensión Ok Eso fácil Sencillo Fácil De entender Nos vamos A este ¿Ven que en esta dimensión Hay más bichos De lo normal Creo que Esta Es un poquito Peor Que el No El nether Es peor No me interesa Porque yo me meto En mi casa Así que querido ¿Dónde está mi casa? Vale Por aquí Yo Ustedes saben Que estas fiestas Pandemonium O lo que sean Me dan bastante Por saco Por dos razones Primero Porque hay bichos Que prenden fuego Cuando caminan Al ser Una de las partes De arriba De mi casa De madera No me gusta No me gusta Bueno Mira Donde se ponió Bueno Son de los Que no hay Vale El tema Del corazón Sigue parpitando Ahí tenemos A Roger Guau Ya no hay Ya no me acuerdo El nombre Mis dos Delchuzas Vale Sencillo Porque abrimos Y volvimos Porque cerramos Si volvimos A abrir Va medio Lagueado Así que tranquilos Bueno Ecuaciones Ecuaciones ¿Qué tenemos De la visada? Armadura Cheta Y todo Esto Vale ¿Qué vamos a hacer Con todo esto? No tengo ni puñetera idea Empecemos Sencillo Necesito El Crystalizer El Crystalizer Que Necesito Acá Buscar El Crystalizador Que es Esto De acá Arriba ¿No? Efectivamente Se hace Con Dos bloques De Readium ¿Qué es De Readium Se hace Con esto? Esto Se hace Con esto Vale Tenemos Un problema Ah no Primero Necesito La transmutation Para transformar Esto En esto Y después Lo multiplico Vale Necesitamos El Transmutador Transmutador Que es Esta cosa De aquí Arriba Que se hace Con dos Bloques De Refinet Coralium Y Coralium Briggs Transmutador Equifed Y Transmutador Y Transmutador Y Transmutador La transmutador Creo que la tengo Que volver a hacer Por algo muy extraño Que parezca Tengo el Equifed No Necesito Necesito Bloco Vale Este es fácil Porque se hace Con los Lingotes Verdes Vale Pero necesito Unos Ah mira Aquí tengo Para el Crystalizer Darle combustible Necesito Craftear Esto Que se hace Con Polvo De Blades Dos Diamantes Y dos Enderpearls Y una de Estas Una de Estas Polvo De Blades Dos Diamantes Y dos Enderpearls Vale Dos Diamantes Que lo voy a Sacar De Acá Dos Polvo De Blades Que hay Aquí Esto Después Lo Multiplico Y Dos Enderpearls Que voy a Sacar De Vale Enderpearls Diamante Arriba Abajo No Si No No Cuatro De Polvo De Blaze Creo Que voy A necesitar Una Valita De Blaze De Más Es Complicado De Narices Porque Si uno Se pone A pensar Esto Hay que Repetirlo Repetidas Veces Durante Repetido Tiempo Vale No Es Que Uff Sale De Chorra No Esto Bueno Porque Siempre Se Spawne En Esto Bueno Y Otro Más Y Se Me van A Cargar Las lechuzas O Que No Eran Lechuzas La Sana Sigue Sana No Si Bueno Un Poquito Con Que Estén Un Poquito Sana Mis Lechuzas A Mi Me Vale Entonces Tengo Esto Que Lo Meto Aquí Tengo Cuatro De Polvo De Olays Uno Aquí Otro Aquí Otro Aquí Como les venía Diciendo Voy a seguir Con la Serie De Minecraft Que Me He Propuesto Terminar Los Mods No Hay Que Ver Si Funciona Pero Bueno 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 Como te salvaste Pichuflina Si veo Que No llega Staff Porque He Promocionado No se crean Que no Si veo Que no Llega Staff A A mi Meal Demorada Tendré Que Irme Retirando Del Servidor Por dos Cosas Importantísimas La primera No me acuerdo La segunda Tampoco Pero eran Importantísimas Y Y Eh 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 Quiero Que Miran La Little Mate Eh No Quiero Que Se Vuelva Monótono Para Ustedes El Hecho De Tener Que Seguir Las Series Simplemente Para Mi Con Que Elijan Una Que Ya Es Suficiente Voy a Volar Las Es Caleras De Pedo No Me Las Bolo Eh Yo Ya Les Digo Si Quieren Seguir Una Serie En Particular Sigan La Me Me Tantarían Que Seguir Todas Las Series A Tono Voy A Empezar A Tengo Un Proyectito Preparado De De Jugabilidad De Campeones De LoL Que Me He Dado Cuenta Que Muchos De Los Por Por El Simple De Estar Investigando Campeones De LoL Me De Cuenta De Algunas Jugabilidades Que La Gente Se Pasa Por Alto A Ves No Pero Por Necesito Vol Hola Vale Y ahora Necesito Un Bloque De Esto Voy A Poner Necesito Dos Que Necesito Gastar Dieciocho De Estos Uno Y Dos Para Hacer Esto Bien Y Ahora Esto Se Hace Con Uno De Estos Y Estos Que Se Sacan De Coralium Stone Que La Coralium Stone Coralium Stone Coralium Stone Coralium Coralium Stone Que No Es La Típica Piedra Que Estaba Consiguiendo De Del Mod Que Se Hace Con Liquid Coralium Menor No No Interesante No se Que Esto Necesito Meterlo En Un Horno De Sacar Un Ladrillo Es 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 Típicamente Extraño Cocina Cocina Efectivamente Cocina Bueno Necesito Cinco De Estos Para Hacer Una De Esas Cosas Voy A De Paso Voy A Generar Lo Que Tengo Que Generar Que Es La Esencia Del Altar Que Me Imagino Que Ya La Little Mage Como Que Ya Se Envientó Este Lugar Se Va A Quedar Aquí A Vivir Le Tendré Que Hacer Una Casita Para Que No Se Vaya Esto Tiene Mira Más Que Suficiente Porque Necesita Me Cacho Ense Carga La No De Pedo No Te Mariste Tu El Tema Vamos A Hacer El Crafteo Como Lo Tenemos Que Hacer El Problema Es Que En Algún Paso Voy A Terminar Equivocándome Indefectiblemente Es Capaz De Borrase Una Lechuza Eso Ya Casi Piki Piki No Ay Dios Tiki Pasca Vale O Esto No Era Así No Era De Los Litoles Normales El Segundo Diamante Enderpearl Y 300 Diamante Enderpearl Y 300 Ah Me falta Un Diamante Con Razón Vale No Pasa Nada No Se Por Que Se Estar Aguando Pero Bueno Vale Y Vamos A Correr A Esta Lechuza De Aquí Vale Porque Donde Te Mueras Me Jodes Bastante La Existencia Vale Esto Ya Va A Caer Un Rayo No Te Le A Caer Un Te Un Rayo No Vale Che No 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 Dijeron 300 Ahí Está Tenemos Uno Voy A Hacer El Crafteo Y Ya Después Me Voy A Hacer Más De Estas Vale Y El Este Ahí Está Y Supuestamente De Aquí Salen Y Esto Me Da Ah Tengo Que Volver A Meterlo En En El Horno Vale Esto Lo Meto Aquí Se Sigue Cocinando Esto Es Más Raro Hay Que Pasarlo Dos Veces Por Horno Para Que Me De Lo Que Tienen Que Dar Bueno El Tema Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Episodio De Ser Así Dejen Un Buen Like Lleguemos El Siguiente Episodio Un Besazo Un Saludo Y Hasta La Proxima Chau Chau Se Quedaron Con Las ganas